Un saltillense provocó una peliculesca persecución policiaca en pleno centro de Monterrey por todo Padre Mier. ¿Cómo estuvieron las cosas, Sergio? Este saltillense travieso, porque es un traviesón, fue detenido, afortunadamente. Se le ocurrió circular en sentido contrario precisamente por Padre Mier durante varias cuadras hasta que las autoridades policiacas se dieron cuenta de que circulaba en sentido contrario. Iniciaron esta persecución, no lo podían atajar y todo. Circuló por Allende, por doctor Cos. Esto ocurrió a las 22.45 horas de la noche del día de ayer. Resulta ser que finalmente Erly Javier, de 39 años... Qué bonito nombre, ¿no? Erly Javier. Erly Javier, exactamente. Es temprano, ¿no? Es traducción de inglés a español. Así es. Y pues bueno, no es un jovencito, porque ya tiene 39 años. Está grandecito. Finalmente detuvo la marcha de su vehículo y se agarró a correr. Se agarró a correr, pues algo ocultaba. Estaba en estado de ebriedad, lo pudieron pescar. Y resulta que entre sus calcetines traía ahí 10 dosis de marihuana. El traviesón de Erly finalmente fue detenido después de esta persecución por todo el centro metropolitano de Monterrey y fue depositado en las celdas municipales. Gracias. Gracias.